Yo te asumío, mi niña adora Continuaremos también con el Padre Pastor reflexionando sobre la Navidad Esta fiesta que se celebra en el mundo entero y que da el nacimiento a quien será luego el fundador del cristianismo Esta fiesta es celebrada por el mundo entero en los diferentes pueblos e invita a la alegría En estos días también conmemoramos el Día de los Reyes donde visitan a este niño a traer sus regalos y que nosotros lo continuamos haciendo hoy en día reconociendo en cada niño la dignidad y el valor que tiene La figura de los padres en la educación de los hijos es muy importante indicó el Padre Pastor Cardoso María, indicó, guardaba en su corazón y meditaba las distintas situaciones que iba viviendo y que muchas veces no podía comprender Esta es María, ¿no? Y otra, hacia grandes rasgos, la figura de José Un padre Un padre que también la escritura lo describe como un hombre justo porque también él ha tenido que entrar en un discernimiento finísimo a ver, ¿quién era este niño? Esta mujer que era su prometida que de repente queda embarazada y él que quería repudiarla en secreto se deja gobernar, digamos, de alguna forma por Dios Deja que la palabra la palabra de Dios esponje su corazón y tome decisiones Imagínense a María el ángel le habla como yo te hablo a ti pero a José no a José el ángel en sueños en sueños se le aparece y le indica una misión y si se quiere aún el discernimiento de José es más delicado porque tenía que distinguir ¿fue sólo un sueño? ¿o realmente es Dios? Por eso se dice que era un hombre justo también habituado a radicarse a poner sus raíces en la palabra de Dios y entrar en este plan ¡Gracias! ¡Gracias! Y lo actual de esto la importancia de la familia la importancia de la figura del padre que custodia al hijo pero porque custodia el plan de Dios en primer lugar la importancia también de esta madre que entra en el plan de Dios o sea toda esta escena del pesebre de la Navidad nos recuerda una cosa importantísima que Dios quiere hacerse presente en el mundo se hace presente a través del sí de una persona y a través de la aceptación de las personas entra en el mundo trayendo esta alegría que los ángeles anuncian Llegaron ya los hayes y el andrés el chorgas par y el negro va a casar con ropa y miel me llevarán el cuencho blanco del pan al real chagos y chinitas por mancer que ya me chorgas para casar todos los regalos se van a dar para jugar mañana a despertar el niño Dios poniendo al cabecón vio la miel y el cuencho y fue después que los miró y a media noche el sol y el honor y también un acontecimiento tan importante que une el cielo y la tierra a dos realidades que conviven pero que no se no se conocen Dios invita a participar o le pueden descubrir las personas que hoy en día ni en ese entonces ni ahora se tendrían en cuenta como importantes en este valor de la humanidad como que le da el verdadero sentido a cada vida ¿no? efectivamente los pastores por ejemplo que eran personas que en el momento del nacimiento del niño no tenían importancia relevancia social sin embargo son objeto de la visita de los ángeles de la visita de Dios pero no en modo mágico o sea Dios les indica un signo también hoy Dios nos da muchos signos para que redescubrirlo para descubrirlo presente que camina con nosotros ¿no? a ellos les da el signo van a ir y van a encontrar a un niño envuelto en pañales y efectivamente van a la gruta y encuentran un niño envuelto en pañales descubren una novedad un amor de Dios en eso porque solamente la condición social no iba a cambiar la pobreza tampoco el trabajo iba a ser siempre el mismo pero descubren una intervención de Dios que les alegra van llenos de alegría porque recuerdan el canto de los ángeles que dice gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que Dios ama el anuncio que resuena hasta hoy y también si lo escuchamos nuevamente nos abre la esperanza Dios ama al hombre por eso nos alegramos y fue después que lo miró que a medianoche el sol en AM congelados se encontrará toda la línea de helados crufi y una amplia gama de productos congelados papas fritas pastas pescados verduras y más distribuidora oficial de helados crufi y productos congelados en general teléfono 22 92 85 54 les agradecemos el volver a estar con nosotros durante este año que nace recuerden que todos estos trabajos que vamos elaborando los pueden consultar todas las veces que quieras en nuestra página en Youtube por estar más Facebook por el programa Ser Familia nos vemos nuevamente en una semana